Hola que tal amigos de la prensa MX, de salud Alejandra Chavana con el resumen informativo de este día, vamos directo con las noticias de Reynosa. Un sujeto asaltó a un negocio localizado en la zona centro de Reynosa a punta de pistola sin importar la presencia de la clientela incluyendo a niños. Los hechos ocurrieron durante el fin de semana y fueron captados por los sistemas de videovigilancia de la negociación atracada. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el nuevo ciclo escolar 2017-2018 en donde más de un millón de estudiantes se incorporaron a de más de 53 mil maestros. Continuando con la información del Estado, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca gestionó con el secretario de Zagarpa, José Calzada, y se logró el incremento al ingreso objetivo de sorgo y maíz para los productores de Tamaulipas. En Texas, un grupo de 60 indocumentados que viajaba a menos de 10 grados centígrados en el interior de un tracto camión en un cargamento de brócoli, pues fue encontrado por la patrulla fronteriza en Falcurrias, Texas, según informó Roberto Rodríguez, vocero de la corporación. El grupo estaba formado por 22 guatemaltecos, 17 mexicanos, 13 salvadoreños y 8 hondureños. Esto es todo por el día de hoy, me despido, mi nombre es Alejandra Chavana, te invito a que visites www.laprensa.mx en donde puedes encontrar más información. Nos vemos en la próxima.